¡Vale, vale! Hoy estamos en un sitio diferente que nunca había estado y es mi primera vez y estamos en el pico Gorfolí creo que se llamaba Anillas en las pistas de enduro estamos subiendo ya ¡Qué ojito! que desde abajo del todo hay un buen remonte igual llevaremos 30 o 40 minutos subiendo y haciendo pocas paradas en alguna fuente pero bueno, ya no queda mucho tenemos que ir a... creo que no es ese monte sino de la izquierda pues no sé pero... la verdad que las pistas me están gustando muchísimo eso sí hay barro porque no ha salido el todo aún al sol aún tiene que subir un poco más y... las pistas... la mayoría de ellas están en la sombra aún además, como llovió hoy por la noche hay bastante barro pero bueno... si no es el terreno se puede hacer algo vamos a ver unas vistas desde aquí estamos subiendo esto caminando porque... ojito eh que la subida esta no... no oye poca cosa eh encima... está algo embarrado hay que ir con cuidado ahí está se va a bajar la tierra de chilling eh pero... yo voy a ir lento o sea pero... a menos que vea que el terreno está bien voy a ir muy de chill ¿estamos tranquilos? estoy vamos que alma Adrián Adrián te lo dije tío lo de las vacas chaval las vacas de mierda tío está lleno de mierda está lleno de mierda ¡yeeeh! ¡hostia! ¡frenen! 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 ¡dame miedo! muy lentito ¿vale? sí, vale vale de chill Adrián vale, aquí hay Pedrolo se ten cuidado ¡frenen! 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 escúchame ¿habría alguien? no, yo paso está muy mal el sol viene... o sea, está de ahí para el mediodía ya va a estar encima nuestro y ahí el sol lleva a dar esta pista porque está toda la pista en sombra así que esta la tenemos que hacer para más tarde tío porque está mira toda la puta pista en sombra embarrada y con sombra tío yo por ahora vime guay a ver yo guay me vi pero bro no se le puede en plan apretar ¿sabes? lo sé hay un mini drop aquí dale 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 ¡buena! estón seco tío vaya como le vamos a dar luego chaval estón seco vamos la chaval ostia 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 está un poco mal eh un poco bastante cuidado aquí su puta madre ostia la curva nada imposible eh como la curva de la falguera chaval uuuuuh aquí peligro total eh uuuuh su puta madre chaval uuuuh está aquí aún peor eh si 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 loco no sé cómo bajará esto te lo digo en serio nooo aún malas andando ya si si es que bro hasta el camino resbala cosa mala eh me llevo un palo chaval eh me llevo un palo chaval eh he bajado donde puedas pero ten cuidado hay tu vagones en esta no sé no lo he bajado eh he visto los vídeos que tú a.k.a. un vídeo cuidado aquí y derecha no muah hay re pecho no uuuuh ostia puta que pasa? what the hell o my god esto yo un rio adrian no hay una cuenta uuuh nada pie fuera y ha tomado por culo eh que el pie fuera y ala yo te voy a bajarlo con los dos aquí hay una institución normal, ahí va a ver drop cuidado eh ah bueno a esto se le puede dar si, yo creo que luego si después cuando este seco, esto, llegas a toda velocidad cuidado aquí Adrián madre este no, este no me gusta a mí la puta que me parió les gustan los drops aquí eh bajadita de reconocimiento, tranquilo está aquí destruido en el peralte, ten cuidado que está destruido el peralte nooo no me gusta si, pero con cuidado eh bro esto cuando se que no sería de noche pista de hiel, Adrián ¡eh! jajaja 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 cago en mi madre aquí bien, aquí, bien sí, aquí un poco mejor aquí bien pero no te confíes eh que no te confíes que no te confíes madre su puta madre Uy, esta línea no me gusta ¡Ay, Adriana! Esto es pista de patinaje Pero a niveles Escucha el río Me había llevado medio monte en el pedal Aquí lleno frenar Dale, dale Me cago en la puta, Adriana, chaval Dale, dale ¡Ya plano! ¡Adrián, es a plano! ¡Es a plano! Dale, dale Como Dios Vaya puto terror, le dio ciegas Que le dio ciegas ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿No quieres? Voy a bajar la tija otra vez Va, esta mejor Va, esta pila mejor, ¿eh? Sí, joder ¡Vale! 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 vale, aquí viene el técnico, creo un poquito aquí aquí más chungo ya hay unos plazobaches de fregar, los pares de cojones cuidado aquí no sé qué suena, tío frena, frena, frena voy 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 es que está oscuro esta parte da asco voy de frente, tío voy de frente, tío no sé yo es que bro, está muy cerrado yo, por lo menos en esta curva me desmonto y hago así vale no, a ver, está un poco mejor, eh pero y es que, tío te juro que estas curvas no puedo hacerlas, eh o sea no, no literalmente no me entra loco, es que es lo más jodido aquí, tío porque me has dicho todo el puto árbol voy voy tope, chaval tope, chaval ¿estás bien? sí, sí, sí vale es que sigue la rodada, es que sigue la rodada hay que seguir la rodada hay que seguir la rodada sigue la rodada ya salimos, brocho aquí abierto Adrián estoy bien ¿caíste? sí estás guay, ¿no? ¿dónde quedó la rodada atrás, chaval? ya, ya, eh un poco extraño qué cojones, tío bro, espera, cabrón ya está, ya está, ya está qué freno, que no llevo Ram Guide chavalín es que está muy mal aquí, eh dale está fatal aquí coño coño qué pasa, ahora en el salón se quedó me clavada la rueda chaval ¿no? ¡no! ¡no! es tan Gracias por ver el video.